... ...hoy se homenajea a una científica, precisamente de aquí de la localidad de Linares... ...dentro del marco de divulgación, de un programa de divulgación... ...puesto en marcha por la universidad... ...en el que desde el año pasado se va homenajeando... ...aquellas mujeres muy vinculadas a la innovación, a la investigación, a la ciencia... ...y qué mejor sitio que Linares para hoy... ...poner este mural de la fama y que una vecina de la localidad... ...bueno, pues está aquí presente para que en nuestro alumnado... ...desde estas tardes tempranas conozcan y sepan... ...bueno, porque tenemos esa capacidad, ese potencial... ...en la universidad, en esa generación UJA... ...que sepa que tiene un sitio donde poder acudir el día de mañana en su formación... ...y que sepa también la importancia de lo que tiene la innovación y la investigación... ...de la consejería llevamos a cabo lo que son los proyectos TEN... ...tenemos más de 115 centros en la provincia de Jaén... ...hablamos de más de 11.000 alumnos que tienen acceso a lo que es robótica... ...pensamiento computacional o investigación aeroespacial... ...tenemos también centros que trabajan y celebran efemérides junto con la universidad... ...como pueda ser la noche de los investigadores... ...o como va a ser el día de las mujeres de la ciencia... ...en definitiva visibilizar la labor de la mujer a nivel general... ...en lo que es la sociedad, pues sobre todo a nivel particular en lo que es la ciencia. ...comunicación por darle cobertura a este acto que acabamos de celebrar... ...es un acto muy bonito, es un acto que le hemos denominado murales mujeres de ciencia... ...y con este acto que es un acto propio de la Universidad de Jaén... ...pues queremos, perseguimos dos objetivos... ...por un lado, pues visibilizar y poner en valor... ...el trabajo de investigadoras UJA, investigadoras de la Universidad de Jaén... ...que son referentes en sus respectivos ámbitos de conocimiento... ...en sus respectivos disciplinas... ...en este caso, pues este año hemos reconocido... ...pues la labor investigadora estupenda, fantástica... ...de Carmen Martínez, una catedrática nuestra... ...también de aquí de Linares, de la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...que trabaja en el ámbito de lo que es la valorización de residuos... ...es un ámbito en donde tenemos proyectos europeos... ...proyectos internacionales muy potentes... ...proyectos que se han ido consiguiendo desde hace bastante tiempo... ...de la mano del catedrático Paco Corpas... ...o, Carmen pertenece a ese grupo... ...y luego, el segundo objetivo que perseguimos con esta iniciativa... ...es tratar de generar vocaciones científicas... ...generar vocaciones de ciencia en los niños y en las niñas... ...pero sobre todo en las niñas... ...porque vemos que en los ámbitos de ciencia, de ingeniería... ...de tecnología, matemática... ...pues el número de niños, de niñas que se matriculan... ...en la universidad es todavía bajo... ...y estamos en una situación en donde, bueno, la sociedad evoluciona... ...y los nichos de empleo están precisamente en esos ámbitos... ...necesitamos en Linares... ...y lo necesitamos ya, ya, ahora me voy a reunir con la empresa Evolutio... ...y la empresa Evolutio me pide como rector... ...que necesitan más egresados y más egresadas... ...en las disciplinas tecnológicas... ...estamos haciendo un esfuerzo importante para implantar en Linares nuevos títulos... ...ya está, digamos, acordado en el Consejo Andaluz de Universidades del Marte... ...ya se acordó definitivamente la implantación de cinco grados nuevos en Linares... ...el grado en Ingeniería Biomédica... ...el grado en Ingeniería y Sistemas de Datos y Matemáticas, top... ...el grado en Inteligencia, Artificial y Ciberseguridad... ...ese va para Jaén, pero también está relacionado... ...luego el grado en Industria Digital, para Linares... ...el grado en Ingeniería de la Energía, también para Linares... ...y no sé si se me escapa algún que otro grado más... ...pero bueno, vamos en esa línea... ...pero claro, esos grados los tenemos que alimentar con estudiantes... ...y nos van a llegar muchos estudiantes de fuera, sí... ...pero queremos sobre todo que los estudiantes que nos lleguen a esos grados... ...sean de aquí, de Linares, de Jaén... ...y eso cómo lo podemos hacer... ...pues tenemos que incidir desde abajo, desde la base... ...pues haciéndole ver a los niños y a las niñas... ...que su futuro, su futuro, pasa por lo que ellos quieran... ...pero que van a encontrar grandes oportunidades... ...en el ámbito de las disciplinas STEM... ...y ahí todos los trabajos, todo el trabajo que hagamos es poco... ...y lo tenemos que hacer de la mano... ...de los centros educativos, de primaria, de secundaria... ...y luego, lógicamente nosotros en la universidad... ...pues ya darle la formación adecuada... ...para que en cuanto que terminen su estudio... ...encuenten trabajo aquí... ...porque las empresas, las empresas se van a instalar... ...en los territorios, en Linares y tal... ...buscando el talento, buscando personas con la cualificación adecuada... ...y que les permita dar respuesta a las necesidades... ...ojo, de hoy, pero sobre todo del futuro... ...y el futuro va por donde va... ...por tanto, si queremos construir Linares... ...construir Linares pasa por reinventar Linares... ...y reinventar Linares pasa por apostar por esta disciplina... ...y lo tenemos que hacer a todos los niveles... ...yo como rector, pues lo tengo que hacer... ...pidiendo las titulaciones que son necesarias... ...y al mismo tiempo, implicando a todas las administraciones... ...para que tengamos chicos y chicas... ...que de aquí a 10 años digan... ...yo quiero estudiar Ingeniería y Sistema de Datos... ...y como no se imparte en Andalucía, en ningún sitio... ...ni tampoco en España, lo voy a hacer aquí. Yo estoy un poco desbordada ahora mismo... ...pero supone, bueno, pues la verdad... ...que es una satisfacción personal muy grande... ...y luego también, una satisfacción por la... ...por la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...porque se hace un trabajo muy bueno... ...y que se reconozca, pues es muy importante... ...para, no solo para mí o para mi departamento... ...sino para toda la escuela... ...para la universidad también... ...y luego lo más importante que yo creo que... ...con acciones de este tipo... ...pues vamos a incrementar las vocaciones... ...en los niños y en las niñas... ...pero bueno, esta actividad está un poco más enfocada... ...a las niñas, ¿no?... ...y creo que es muy importante... ...y más en una ciudad como Linares. ¿Qué propició en ti esta enfocación? Pues sinceramente, vamos, cuando me pidieron un poco... ...el resumen de mi vida un poco hasta ahora... ...yo lo comenté, lo propició una profesora... ...del Instituto Arte de San Juan... ...y vamos, que se llamaba Isabel Goyes... ...bueno, espero que se siga llamando... ...y me provocó esa inquietud, esa... ...pues, por acciones tipo esto... ...de, bueno, de explicarte, de atenderte... ...de prestarte atención, de involucrarte en sus clases... ...y bueno, a partir de ahí, pues la verdad que... ...que siempre he tenido mucha suerte... ...y luego en el ámbito de la investigación... ...pues, lo que he dicho antes... ...mi compañero Francisco Corpas, pues la verdad es que... ...me metió el gusanillo ese de la valorización de residuos... ...del cuidado del medio ambiente... ...y a partir de ahí, pues la verdad que... ...que un poco ha sido... ...esas dos patas las que... ...las que, bueno, me han llevado a... ...pues seguir investigando, investigando... ...y llegar, bueno, hasta aquí... ...que no creo que sea mucho, pero bueno... ...hasta aquí hemos llegado. ...¿Qué te ha aportado profesionalmente... ...pero personalmente, ¿qué te ha aportado... ...a la profesión al científico? Pues, personalmente, muchísimas cosas... ...me ha aportado muchísimas cosas... ...porque siempre he estado, he tenido mucha suerte... ...he estado siempre rodeada de gente muy generosa... ...que ha compartido conmigo, que me ha ayudado... ...que a nivel de compañeros, sobre todo... ...del grupo de investigación... ...luego también he tenido la satisfacción... ...de hacer mucha divulgación... ...y los niños, es que son muy agradecidos... ...las actividades que hemos hecho con los niños del cole... ...de aquí de Padre Boveda... ...aparte de que estaba muy bien preparado... ...por sus profesores, pero ha sido muy gratificante... ...porque los niños son muy agradecidos... ...entonces pues, para mí personalmente... ...lo único que, bueno, algo negativo es que... ...a veces hay que quitar tiempo de otras cosas... ...y si quieres avanzar, pero nada más que eso... ...todo bueno. Bueno, yo creo que de eso se trataba... ...y si además, como han dicho, es de Linares... ...estamos reconociendo el talento de una mujer... ...que ha dedicado su vida a la universidad... ...a la investigación, en ámbitos... ...como todo aquello relacionado con los materiales... ...con la investigación... ...bueno, pues nosotros tan contentos... ...tan contentos, además de que figure en este mural... ...lo que ya hemos dicho en este mural... ...en el colegio Padre Boveda... ...que creo que es muy importante... ...que hayan participado los niños... ...que haya participado el artista... ...bueno, creo que estamos, o tenemos que estar todos muy satisfechos... ...de que se haya celebrado este acto aquí... ...de que hoy celebremos este binomio mujer y ciencia... ...y como he dicho antes en mi intervención... ...vamos a procurar que cada vez más mujeres se incorporen... ...a este mundo, a la ciencia... ...porque necesitamos el talento femenino en la ciencia... ...y esto, de que la Universidad de Jaén... ...en concreto el campus de Linares haya apostado... ...por estos nuevos grados de matemáticas, de biomedicina... ...creo que va a ser un salto de calidad, un impulso... ...y vamos a procurar que, sobre todo nuestras niñas... ...nuestras niñas, nuestras niñas, pero sobre todo nuestras niñas... ...opsten por la ciencia porque necesitamos ese talento... ...y las empresas de nuestra ciudad, de nuestro entorno... ...necesitan ese talento... ...porque también es muy importante... ...que se impliquen todos, a todos los niveles... ...todas las instituciones... ...la universidad, la enseñanza... ...pero también el Ayuntamiento de Linares... ...a través de sus concejalías puede hacer mucho... ...y creo de hecho que hacemos mucho... ...y que apostamos mucho por ese talento femenino... ...vamos a seguir trabajando... ...y que la igualdad sea una realidad... ...pero esa igualdad tenemos que transformarla... ...en que el talento, en que ese talento... ...que ahora mismo no está dedicándose... ...todo lo que quisiéramos al mundo de la ciencia... ...que es el femenino... ...consigamos que tenga cada vez niveles más altos... ...yo creo que lo estamos consiguiendo... ...muchas veces miramos a nuestro entorno... ...y nos damos cuenta de que ya son cada vez más... ...las niñas que deciden". Bueno, este mural lo hemos realizado de mano... ...con la Universidad de Jaén... ...y bueno, el que ha estado aquí a pie de calle... ...sabe cómo se ha vivido... ...ha sido un proyecto de divulgación... ...hemos pintado a Carmen Martínez... ...que es científica, ella es químico... ...y la verdad que hace un trabajo increíble... ...que muchas veces la gente de Jaén... ...no pensamos que esto se puede hacer en nuestra tierra... ...y bueno, ella es una persona... ...ella y todo su equipo son personas que... ...haría falta todo el muro para representarlo... ...y la verdad que el trabajo que se ha hecho aquí... ...ha sido educativo... ...ha sido a pie de calle... ...todos los vecinos se han involucrado... ...los alumnos han entendido... ...la veracidad de este proyecto... ...se han involucrado... ...han entendido los conceptos... ...ha sido muy fluido... ...y bueno, ha sido pintado colaborativo con ellos... ...hay una parte que es más tipo de ilustración... ...hay otra parte que es más realista... ...queríamos que se representara... ...no solo su retrato... ...sino también su actitud, su gesto ¿no?... ...una mujer pues como se ha dicho en la reunión... ...que ha sido... ...que es una mujer muy fiel... ...y que tiene muy claro lo que es... ...y una figura muy oculta... ...en parte por la situación... ...en parte porque... ...bueno, ella es más tímida... ...pero... ...hacía falta ponerle cara a su equipo... ...ha sido con ella y bueno... ...ya está, el resto... ...bueno, está explicado un poco en el mural... ...lo que ella trabaja... ...y ya está, lo más importante es que... ...que ha calado, yo creo que ha calado... ...ha sido un proyecto muy de barrio... ...y, perdón... ...en colaboración con el cole... ...ha funcionado, cada vez más... ...pero es verdad que eso viene con... ...bueno, con un poco... ...el contexto que rodea a las profesiones... ...no es tan común ver a una mujer en un andamio... ...y tampoco es tan común... ...venga a una mujer en un laboratorio... ...entonces, y se lo está... ...seguramente no sea la jefa... ...entonces, a mí me encanta ser mi propia jefa... ...y, también darle ejemplos a las niñas... ...y los niños de este cole... ...porque, no es que se extrañen... ...porque también en eso se nota un cambio... ...pero, pero bueno, tenemos que estar aquí... ...y, la verdad, de lo mejor de este proyecto... ...es que todo el mundo que lo ha liderado... ...no es porque sean mujeres... ...es que son figuras que están ocultas... ...porque en la presentación... ...hemos visto solo a una mujer... ...pero ellas, son mujeres que están trabajando... ...están trabajando, salgan o no salgan luego en esto... ...pero, es lo que tenemos que hacer... ...tenemos que seguir haciendo cosas... ...tenemos que colarnos en los ámbitos... ...donde no nos dejan tanto... ...y hacer lo que pensamos... ...Carmen yo creo que es totalmente así... ...Carmen ha hecho lo que quería... ...y por eso está donde está... ...no ha buscado nunca la fama, ni... ...pero es que es una mujer que ha trabajado mucho... ...y ese es el reconocimiento... ...a los trabajadores, sean chicos o chicas... ...y ese es el reconocimiento de vu shows... ...es que veanía en particulier...